bienvenido al canal más informativo de noticias urbana mi gente la llegada de anuel doble a los premios latin american music award 2023 ha sido épica miren como la gente recibe al cantante de los urbanos anuel doble a ya que tenía mucho tiempo que no iba a premios en esta vuelta a los doble a fue y miren crecimiento le dieron a anuel doble a vamos a ver el seguimiento que le dieron a la doble a los premios latin american music award 2023 déjame tu comentario vamos allá no 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 en dos semanas en la gira 2 semanas saludos saludos mil anuel saludos tiempo mí además segundo Un pano de Parradeal, un pano de Parradeal.